Los piquetes volvían a atacar los negocios de la Rúa do Paseo. Pasadas las cinco y media de la tarde, varios jóvenes descontrolados la tomaban con la fachada del centro comercial La Región. Son las imágenes grabadas por una de las cámaras de seguridad en las que se aprecia la violencia con la que se ensañaron con el escaparate que quedó destrozado.